Señales de que tu perro está triste parte 4. La depresión canina. La depresión canina puede afectar a cualquier perro, independientemente de su raza, edad o sexo. Aquellos animales más ansiosos o muy apegados a sus tutores pueden ser más propensos a deprimirse, pero todo es un asunto individual. Signos de depresión canina. Algunos signos de depresión son sutiles, como ver al perro mirar hacia abajo y triste. Ciertas mascotas ya no interactúan con tutores y otros animales como lo hacían antes. En estos casos, ya no les interesan los juguetes, los juegos y los paseos con tanta ilusión. Algunos animales pueden tener sueño alterado. Los perros deprimidos suelen dormir más, pero los que están nerviosos y ansiosos tienden a dormir menos, lo que los vuelve aún más irritables. Hay mascotas que dejan de comer y beber agua durante varios días. Por lo tanto, el perro puede morir de tristeza. Principales causas de depresión en perros. El perro con falta de apetito y triste puede estar así por diversas enfermedades físicas, pero también psicológicas, como la depresión. El perro puede morir de tristeza si no se corrigen algunas situaciones cotidianas que lo deprimen. Vea los principales. Estar solo. Han sido maltratados. Llegada de un bebé a la familia. Llegada de otra mascota a la familia. Ausencia de un familiar. Muerte de un miembro de la familia, humano o mascota. Castigo verbal o físico constante. Falta de estimulación e interacción. Sentimiento de abandono. Falta de espacio físico. Cambio de rutina. Inclusión. Evangelía. Cab forgive. Sab enquete.